Don Pablo nació con la trigonocefalia, pero no sabíamos nada. Nació en Almería, allí en el hospital, y nació con la cabeza un poco deforme. Tenía voltitos y demás. Y nos dijeron que era postural. Entonces, por trabajo nos vinimos aquí a Madrid, y en Leganés, la pediatra que tiene, que actualmente la tiene, y me dijo que posiblemente tuviese esa sutura cerrada. Es que no se nota nada, es que a nadie le nota nada, salvo que lo sepan, que ya se puedan fijar un poquito en la cicatriz, o que toques así un poco la cabecita, que se nota un poco. Así hay apariencias que no tiene nada, ni un bulto, nada, está fenomenal. Yo estoy, vamos, encantadísima. Pablo y Carmen son dos de los niños que han sido intervenidos en el hospital Gregorio Marañón por cráneosinostosis, un defecto congénito que afecta a uno de cada dos mil niños que puede impedir el correcto crecimiento y desarrollo del cerebro. El centro sanitario es el primero en el mundo en usar planificación virtual individualizada y un triple sistema de guiado intraoperatorio para el tratamiento quirúrgico de malformaciones craneales y orbitarias en niños menores de un año afectados por esta dolencia. Estamos hablando de unas deformidades que afectan al cráneo y al desarrollo de la cara. Es una patología no muy frecuente que se puede presentar dentro de un síndrome general o aislada. Afecta a bebés, está presente en el nacimiento, se va desarrollando la fusión de una sutura en el cráneo que deforma el crecimiento de la cabeza y tiene repercusión a nivel estético en la órbita. La técnica quirúrgica para la reconstrucción de las cráneosinostosis y la remodelación está estandarizada hace muchos años y tiene dos fases. Hay que remodelar y reposicionar los fragmentos orbitarios y también los fragmentos craneales, la frente en este caso. Lo que hemos hecho tradicionalmente es darle la forma y posicionar esos fragmentos según criterios subjetivos del propio cirujano. Lo que nos aporta esta técnica es que los ingenieros nos dan un objetivo de tratamiento, una meta a conseguir y nos dan los elementos necesarios para poder conseguir esa meta. Es decir, reposicionamos los fragmentos en el sitio correcto con la forma que habíamos predefinido en la planificación quirúrgica. Ser capaz de calcular el cráneo de un niño de 8, 9, 10 meses, incluso aunque tenga una superficie craneal más pequeña de lo que debería para su edad, esto no se había empleado hasta ahora para este tipo de tratamientos. El modelo tridimensional obtenido se emplea para comparar con la planificación los resultados, comparar esa forma que se ha obtenido y también para ver a lo largo del tiempo si esa forma se mantiene. En estos casos la intervención quirúrgica es necesaria para poder normalizar la morfología craneal y de la región orbitaria de los pacientes, evitando problemas durante el crecimiento posterior. La cirugía consiste en cortar el tejido óseo afectado, remodelarlo a la forma más apropiada y volverlo a colocar en el paciente en la posición adecuada. La precisión en la remodelación y en la colocación del hueso es muy importante ya que pequeñas variaciones pueden afectar negativamente al resultado funcional y estético del paciente.